Fíjate, este escrito dice lo siguiente, noticia de última hora, Dios te va a enviar un milagro que cancelará cada preocupación de tu vida, y tú estás esperando un milagro, y yo estoy esperando un milagro, yo te voy a ser sincero, yo te voy a ser sincero, yo si estoy esperando un milagro, mi hermana llegó hace dos días de España, tiene cáncer, y no te lo había dicho verdad, no, porque era mío, porque es mío esa noticia, y no es nada fácil tener a alguien con cáncer, y estar aconsejando más fuertes, y yo recibo esta palabra en el nombre de Jesús, yo sé que mi hermana va a estar sana en el nombre de Jesús, tus familiares son sanos en el nombre de Dios, amén.